Notamos un nuevo video de carreras de arena war Con amigos Y bueno Vamos a intentar de ganar la carrera Así que bueno Cuando quiera que not elic Que se Soy el segundo nivel mas alto A quien le importa Dale Y bueno gente Como ven vamos a empezar La carrera Bueno 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 Chicas Uy estamos juntos Uy estamos juntos No Si Uy Maceo Como te pones esa ropa Che ¿Lo pasamos todos por el otro equipo? Dale No me puedo decir solo 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 Maceo vos tenes un trato blanco Yo soy un sasquatch futurista ¿Te lo compraste? No sé ¿Te lo dieron? Un sasquatch Ok, bueno, bueno Bueno gente, si la carrera El tiempo no da Bueno, voy a Haré segunda parte que creo que va a ser Lo que voy a hacer seguro Va, veo muy raro Que no lo haga Pero bueno, vamos a ver Tira Bueno gente Va a empezar la carrera Si ganamos Bueno gente, si les gusta dejen like Así que bueno No van a poder No van a poder No van a poder Y con nadie No, ya estoy en el hiciro No, ya estoy en el hiciro ¿A uno lo esquive? ¿A uno lo esquive? Marcos, ha explotado otro Ay, no te mato Oh, perdón Ay, no te mato No Dale, Marcos Que tenés a Tatu ahí No, Marcos, Marcos Yo te hice acá con Maceo Hola, Tatu Marcos, cuidado Porque... ¿Eso te mata? Yo tengo toda la vida, boludo Amigo, es alta mierda esto No, no El camión es una mierda No, el camión es una mierda No, está buena A mí no me gusta No, boludo, qué suerte que tiene Maceo Van a hacer lo mío Dale, Marcos, mata a alguien Boludo, yo ya mate a dos I No, no 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 Marcos ¡Bien! ¡Qué rato! ¡Me lo tengo haciendo por el límite! ¡Ah, mira! ¡Ah, porque me está metrando! ¡Fash! 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 ¡A mí no es una verga esto! Gente, perdón por las buenas palabras pero bueno ¡Eu! ¡Eu! Maceo! ¡Maceo! ¡Está ahí! ¡Está acá! ¡Está acá Maceo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡No, me morí! ¡Vamos, Marcos! ¡Mata uno más! ¡Bueno! ¡Ay, casi! ¡Dale, Marcos! Bueno, ya está ¿Ya te vieron todos? Bueno, gente, acuérdense, si les gusta este tipo de videos, dejen like Bueno, gente, acuérdense, si les gusta, dejen like para más carreras de Arena World ¡No! ¡No! ¡Perdón! ¡Se me ha dicho que fue la película! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Pero no lo terminé! ¡No! ¡Bueno! ¡Para terminar! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Yo soy el ex! ¡Uy! ¡Yo soy el ex! ¡Vos estás siempre para decir a Sarena! Tatu Y bueno, gente Uy, amigo Che, chicos, chicos Yo estoy dentro No, pasaste el otro tipo Es una contrapaseada Hola Hola Osa, eh Osa Uy, te la recomiste Osa Osa, vení Uy, no Está acá Ay, que ya volviste Y me pongo fuera de la odia No Quiero un gata Gira y gana Potencia No sé, igual estoy en el máximo de vida, eh No digo nada Pero lo hago Eso Este Ay, no No, por el punto Esta quieto Este El La Se comió la trampa Para ver El Se comió La Trampa La Me La Me Me L Lo no y el huevo dale queda santi marcos y afuera 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 me voy afuera me voy afuera me muero me muero me muero porque me esta apareciendo la batida me esta apareciendo no malo verdad foerco voze foerco voze Queda Santi y y y la batidora la batidora no no ¡Maseo es buen arduo! ¡Maseo es buen arduo! ¡Maseo! ¿Cómo hace Maseo? ¡Pero abajo! ¡Maseo no te parece tan bueno! ¡Mi calito! Yo no lo vi a Maseo. Y bueno gente, dejen like si les gustó y nos vemos en la próxima. ¡Chau chau!